Más para que sepan del Hospital del Centro, no sé qué pueda proceder, qué puedo hacer, ya hablé con el encargado. Gerardo de Mara, mejor conocido en el mundo de la farándula como Jerry de Mara, lamentablemente perdió la vida este lunes 30 de noviembre. Esto sucede después de que él había pasado algunos días internado en Estados Unidos. El cantante Raúl Sandoval, exintegrante de la primera generación de la academia, organizó en días pasados una cadena de oración para poder pedir por su salud. Este lunes, el mismo Sandoval, a través de su cuenta oficial, dio a conocer la triste noticia de la pérdida de Jerry, quien en 2018 fue nominado a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y quien participó en la segunda temporada de La Voz México. Liz de Mara, la hermana del cantautor, a través de su cuenta de Facebook, confirmó esta pérdida mencionando Familia y amigos, la voluntad de Dios ha sido llamar a mi hermano Jerry de Mara a su casa. Gracias por todas sus plegarias. Sigamos en oración por toda la familia. Esto es muy fuerte. Jerry de Mara perdió la vida en un hospital de El Centro, California, según las primeras declaraciones que se han mencionado hasta este momento. Él partió de este mundo después de haber tenido durante dos días una bacteria que estaba en su cuerpo, luego de un mal procedimiento con una inyección de vitaminas. Al parecer le inyectaron vitaminas tres días seguidos en el mismo lugar y eso le provocó una bacteria. A través de redes sociales, este sábado el propio de Mara informó su situación de salud mientras estaba internado en el centro, en donde principalmente criticó las atenciones y el servicio del hospital. Actualmente su atención prioritaria son los pacientes que tienen el malestar que ha estado afectando a México y el mundo entero, pero lamentablemente han dejado de lado otras atenciones médicas. Tengo dos horas y media aquí o tres, me dieron dos pastillas y no me hicieron absolutamente nada. Las quejas del cantautor fueron recurrentes durante todo, todo ese día. Incluso llegaron a subir de tono, con una doctora en específico y varias enfermeras, ya que él mencionó que les pidió un vaso de agua, porque debido al medicamento se le secó muchísimo la garganta y con el enorme malestar que tenía, solo le dieron dos pastillas. Son malas personas aquí, mucha impotencia, pedí agua, estoy pidiendo agua porque no tengo mucho dolor. Dijeron que estaba adentro del hospital, estamos en la parte de afuera. Su situación llegó a tal nivel que lo tuvieron que conectar a un respirador artificial, además de que después tuvo dos paros cardíacos. Y todo porque, por no atenderlo adecuadamente y a tiempo. Este cantante y compositor mexicano, cuyas letras fueron interpretadas por artistas locales, nacionales e internacionales de la talla de Alejandra Guzmán, Paulina Rubio Los Vázquez Sound y por supuesto grandes exponentes del regional mexicano, como por ejemplo, Banda Los Recorritos, La Arrolladora Banda Limón, Gerardo Ortiz, Chiquis Rivera y muchos más. Jerry comenzó su carrera musical con tan solo 12 años, cuando él cantaba en el coro de la iglesia. Posteriormente comenzó a tocar la guitarra y para sus 16 años ya era miembro de una banda. Uno de sus logros más importantes fue el poder formar parte del grupo Norteño Los Tiranos del Norte, con quienes recorrió las principales ciudades de México y Estados Unidos. Para el 2012 este cantautor participó en la segunda temporada de La Voz México, dentro del equipo de La Chica Dorada, o sea Paulina Rubio. Este reality show le dio una enorme proyección y lo dio a conocer en el ámbito musical. Una trayectoria desarrollada principalmente con base en trabajo y una enorme dedicación. Hicieron que para febrero del 2018 él recibiera dos premios, ASCAP, por dos canciones, que fueron las más reproducidas del género regional mexicano. Para mayo del 2018 él inició formalmente su carrera como solista, dando a conocer Brindemos, con canciones de su propia autoría. Este trabajo lo llevó a ser nominado a un Grammy Latino. Lamentablemente ahora que Jerry ya no se encuentra con nosotros, él dejó a dos hijos sin su padre, Alison y Jerry de Mara Jr. Al igual que deja sola a su esposa, Claudia Plasencia Canales. Jerry se fue de este mundo a sus tan solo 42 años de edad, pero aquí en el muro de la fama seguiremos recordándolo por siempre. Es por eso que vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de Gerardo Jerry de Mara. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.